Esperemos que la intensidad en el juego continúe también ahora en la segunda parte. Estoy deseando que se rompa este empate a cero y se abra un poquito el marcador. Gracias. Lo intenta, lo intenta y lo vuelve a intentar, pero no consigue abrirse paso. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. Segunda chance. Entra esta vez. Detuvo al arquero. El árbitro pintó córner. El árbitro pintó córner. El árbitro pintó córner. La tiró muy arriba. Menudo disparo. ¡Y gol! El primer gol del partido. A finas acaban de salir del vestuario tras el descanso y ya están por delante. Puede que dispare solo con la pierna buena, pero es un jugador de una gran calidad En cuanto se colocó el balón a la derecha sabíamos que iba a ser gol El público le está haciendo notar a jugadores y técnicos que no está contento con lo que le están ofreciendo